La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo dio inicio el pasado lunes a una actividad denominada Semana del Espíritu, la cual consiste en que cada día de la semana tuvo un tema en específico, por lo que los alumnos debían acudir vestidos de acuerdo al tema que correspondía cada día de la semana. Los estudiantes y maestros tuvieron la oportunidad de disfrazarse el martes de vaqueros, el miércoles de gemelos, el jueves de los años 60, 70, 80 y 90 y por último este viernes fue Viernes Patrio. Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes diseñaron sus propios disfraces ellos mismos utilizando su creatividad y logrando llamar la atención de todos sus compañeros. Los jóvenes estuvieron contentos durante toda esta semana, ya que el objetivo de participar en esta actividad, además de la diversión, es fomentar el compañerismo y la convivencia sana entre los estudiantes.